Pero Josefina Tronca, ¿les has pagado a este juego para que te empadres el creador o algo? ¿Qué pasa? Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con Derrakolioli Y en el día de hoy estamos en el maravilloso juego que... ¿Desbancará? Se dice que derrotará a Murder Mystery porque se llama The Slayer Y está mucho, mucho, mucho mejor Yo sé que... Mucho bien Mucho... No he dicho eso Ya lo sé, lo he dicho yo ¿Cómo se mete contigo? Bueno, vamos a ver, este juego es una pasada, ¿vale? Es como Murder Mystery y The Slayer es el asesino Hay Sheriff y hay Inocente, ¿vale? También puedes pillar la pistola del Sheriff cuando se muere por el asesino Es una pasada, hay muchos mapas Se ve con una luz tan maravillosa que es que da gusto, ¿vale? Tú estás mirando el juego y dices, madre mía, ¿estoy en Roblox? ¿Estoy en otra dimensión? Y bueno, básicamente voy a traerlo porque me apetece Derrak ya lo ha traído un par de veces, os ha gustado mucho Y vamos a probar en mi canal a ver si también os gusta Así que como siempre deciros que si os gusta que traiga variedad de contenido Que no solo se centra en Piggy o solo se centra en Adobby Que dejéis una manita arriba porque es súper importante para que yo vea que os gusta Y me anime a seguir trayendo este tipo de contenido Y nada, dicho esto, que tenéis mis redes sociales por aquí por pantalla Que Derrak va a estar en directo ahora mismo por si queréis ir a verlo, ¿vale? Estará en directo... ¿Qué vas a estar jugando? Dolor T ¿No sabéis qué vas a estar jugando? Es un misterio Pero tenéis que venir Es un secreto de su mirada y la mía un presentimiento Así que podéis entrar y le podéis seguir Que os lo vais a pasar súper bien si os aburrís Después, después de este vídeo, no antes Y usad mi código de creadora, señorita Luli Mi StarCode Señorita Luli, está en pantalla ahora mismo Que se agradece un montón No sé si esta partida está bugueada, sinceramente No Creo que no ¿No? Lleva así como tres años ¿Sabes? Creo que está... ¿Está buggy buggy? Sí ¿Seguro? No deja espetear a nadie ¿Tampoco? No ¿Aquí se puede espetear? Sí ¿Aquí se puede? ¿A quién espeteas? Si no hay nadie jugando Es que ponía algo, en plan... ¿Ha salido algo? No sé Bueno, chicos, hago un pequeño corte Y volvemos que está bugueada la sala A Mar del Mystery Y ahora vas a empezar Se queda bugueadísimo Y encima tenía que entrar como a cinco juegos Porque todos estaban bugueados La madre que me parió Pero os juro de verdad que merece la pena este juego Y está muy guay Aparte que cuando ganan los inocentes Sale una canción de pesadillas Que lo vais a escuchar muy poquito Porque voy a poner otra música por encima Pero he molado un montón Nice Quiero ser yo la asesina Y darte el palpelo Y hay muchos... Hay suscriptores Porque había suscriptores en la otra Sí, hay suscriptores ¡Ojo! Nos va a matar un suscriptor ¡Oh, my God! Un suscriptor ¡Viene por nosotros! A municionarnos Vale, este mapa es de una cárcel Como podéis comprobar Muy chunga En plan, que ya no hay nadie aquí Es una cárcel abandonada, ¿no? Yes Podría ser perfectamente ¿Eres asesino? Abandoned prison ¿Eres asesino? ¿Me puedo acercar a tu corazón? Puedes, pero no te... No te acercas ¡Uy! Mira, esos son los prisioneros Que van contando los días Que les queda en la cárcel ¿Quién? ¿Qué bajo? Soy yo ¿Me vas a matar a mí o algo así, no? Parecía muerto, tío El señor este No, me vienes a matar Porque eres asesino Que no, que no ¿Seguro? Que te lo prometo Que no soy yo, hombre Seguro es que nadie hace nada Y es como raro Pues a lo mejor ese es el asesino, ¿eh? Vale, sé que es aquí La señora esta ¿Qué haces? ¿Qué haces, tronca? Que me dispara Ah, está ahí Ah, no ¿Quién es el...? ¿Dónde? Pensaba que era el... Que lo voy con este de abajo Pero no ¿What? Me ha matado Tío, o sea... ¿Y la pistola? ¿No está? Siempre me hacen lo mismo Siempre me hacen lo mismo, tío Pero porque son suscriptores Y piensan que es gracioso Pues no No es gracioso Vale, la asesina es esa La asesina es la que tienes al lado Vale ¿Y la pistola? No lo sé Ha desaparecido, ¿eh? Aparece por un sitio random, creo No Sí, ¿no te acuerdas que se teletransporta por los sitios? Sí, pero... Uy, qué lag tiene este chico Pero al principio sale en el cuerpo No sé por qué no ha salido No sé si es por qué Como te ha matado Capace que esté bajo el suelo o algo, ¿eh? Vale, pues la asesina tiene tanto lag Creo que no ha... Vale Pues la ha matado uno La tienes encima Sí, la he visto Pero es que no sé dónde está la pistola No voy a poder hacer nada Capaz de que esté en otro sitio Eso estoy haciendo buscar Pero no se ve nada Creo que por eso se teletransporta Porque se habrá bugueado alguna vez ¿Sabes? En alguna pared o algo Que eso pasa en... En Mar del Mystery Es guay porque esta chica es suscriptora Y no me está... Haciendo focus Sí, Josefina es su Por eso te ha hecho focus ¿Five Fousey? ¿Qué es eso? ¿Es su? No, no ¿Quién? ¿La chica es esta? La asesina no es... Jaime... Jaime no sé qué No, esa no es Ah, no es su? Que no es esa la asesina Me has dicho que era esa Es esta la que tienes encima ahora mismo ¿Esta? ¿Es Jaime? No, atrás, atrás Atrás Esa Ah, vale Ok, es que las dos llevan el mismo pelo Sí, pues se la va a cargar Tío, ¿dónde está el... La pistola? No lo sé, tío No lo sé ¡Qué agobio! Estoy intentando pasar por encima A ver si de alguna manera se bugea o algo De verdad En serio De verdad que la primera partida que he hecho En mi canal de este juego Y os digo que es una maravilla Se bugea de esta forma Que no hay ni pistola Pues sí, tío Porque tienes una mala suerte tú Que vaya Que vaya, ¿no? ¿Para qué? Que la tuviese, eh Que la tuviese, tío Ojalá tenerla yo esa mala suerte Sí, así me he dejado en paz En mis vídeos Y puedo hacer cosas ¿Este señor está muerto? Irocentes win Hemos ganado, no sé por qué Porque ha pasado el tiempo ¿O qué? ¿O qué? Pa, 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 pa Cuán, cuán, cuán Irocentes win No sé ni cómo Porque no ha hecho nada ¿Lo ha matado? No Ha pasado el tiempo Josefina muy mal, eh Haciendo focus a The Rank Porque sí Desgraciada, hombre ¡Chula! Vale, vamos a votar El hospital Dice Pensaba que eras tú Porque tu nombre estaba en rojo Oye, pues Me cuela, eh ¿Te cuela? Pues nada, Josefina Ha colado Ha colado A lo mejor no se estaba mintiendo Pero ha colado Pero si es Cadi otra vez Cadi, por Dios Siempre me persigue Me pone Oli Aquí estoy Y cuando estamos en Adobe Me engancha la cabeza, tío Yo no sé qué pasa Que se sube mi cabeza Inocente, tío Inocente No te creo No te creo Inocente No te creo Que flipacho Inocente ¡Ame en paz, hombre! ¡Hola, hola! ¿Qué se ha colgado? ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios! Era broma, en verdad Pero como te has puesto Todo nervioso Pues quería seguir la broma Me pareció raro, tío Nunca haces nada Si siempre lo digo ¡Uy! ¡Cuidado, joder! A tomar por saco ¡Hola! ¡Ay, no, no, no! ¡Hola! ¿Es un Seri? No lo sé No, ninguno de Seri ¡Uy! ¿Quién es? ¡El Seri! ¿Quién? Otra vez esta Este, este El azul, el azul La mata ¿Quién es? Soy de nuevo de Seri Madre mía Menos mal que tengo a Josefina Porque tengo que depender De que tú me protejas Madre mía Madre mía ¡Tú! ¡Corre! Hombre, no Podría haberme callado Y te mataba al tío ¿Cuál votamos? Mira ese bailando En la de House Escúchame Yo he dicho que había entrado A ver si te ha dado un mapa Y creo que solo hay cuatro Oye, ¿cuántos hay en Mar del Mystery, tío? Por ahí va Cuatro o cinco Lleva dos años ahí Pero bueno, esto es en novedad Entonces, pues, renta ¡Hola! Juan, 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 Juan Juan, Juan, Juan Juan, 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 Juan Juan, Juan, Juan Juan, Juan, Juan Jensas Juan, Juan, Juan Juan, 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 Juan Vale, vale, vale Inocente, tío Inocente, tío ¿Qué pone debajo de Inocente? Y al final que sale Un punto, ya está Vale, vale Te creo A lo mejor se acuerda un poco Ah, pues eres tú, ¿eh? ¿El qué? La asesina loca ¿No? Sí, o es la tía de la... Pero tío, ¿estás asesino conmigo o qué pasa? Se ha muerto a tu lado y ni te has enterado Josefina, tío, pero ¿qué pasa aquí? ¿Pero por qué? Pero Josefina, tronca Les has pagado a este juego Para que te toques siempre, amiga Tu padre es el creador o algo ¿Qué pasa? Que te toca todo el tiempo Todo, me estoy frustrando Madre mía, Josefina ¿A quién has pagado? Revolver Revolver Bienvenidos Alba Dulaque Oh, castillo viejo ¿Este qué es? ¿Este no está? ¿What? Old castle ¿Este es nuevo? No Este es el que te acuerdas que me tocó asesina en tu canal Que subí Y era todo como abierto Que había solo como dos bordecitos Y yo saltaba y os mataba a todos Porque es como súper easy Ah, sí, 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 sí I remember I remember Avoid the slayers And witness his crimes Punto Plá, 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 plá Eres la asesina Sheriff, sheriff Sheriff, quiero ubicarte Para no sufrir Eres la asesina Vale, pues si tú lo dices, era verdad Has dicho slayers con ese Y no, es mentira No es verdad Es que ahora no veo nada Es que lo has dicho cuando todavía estaba puesto Panza ¿Y qué? Pero ahora no lo veo A mí se me están mintiendo ahora para rayarme a mí la cabeza Eres tú el asesino No, no, no Eres tú el asesina Eres tú el asesino ¡Que te pilla ya de mí! ¡Eres tú el asesino! Que te he pillado, hombre Que no te entera de nada No se puede, con gente tan inteligente Este tío está tumbado y no se le puede pegar Se ha muerto ese de la cola Le han pegado un tiro, creo ¿Qué dices? ¿Sí? Que sí, tío ¿Y la pistola otra vez no está? ¿Hola? ¿Nadie tiene la pistola? No me lo creo, eh Redhead girl It's the slayer Oh my god Te han pillado Señorita luli A ver, chivato Ven para acá ¿Dónde está el chivato? ¡Por chivato! ¿Dónde está el chivato? ¿Quién tiene la pistola? What's going on? What's going on? La pistola Y la pistola está flotando Mira, Josefina ¡Pereke down! En China está la pistola, tío Pégale, pégale un cuchillazo No puedo subir Tío, de verdad Esta señora Señorita luli, por favor, eh Ponte en el borde, tío Y salta a la puerta Por el amor de Dios Salta al borde Salta al borde Al borde Súbete al borde Madre mía Oye, relajadito como me hablas, eh Venga Salta, salta un poco Salta Ahí está Ah, vale Digo Madre mía Tío, quitaba la pistola Me ha ganado Nanana 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 Ola, ola Cuenta la gente Nanana Va, una más ¿Pero otra? Una más La última La última La última La última La last one La last one Quiero área 51 Ah, pues hay más de cinco mapas Área 51 Sete Sete Oto Novo Dos Oto 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 No sé contar Zonco No sé contar Después se va El zonco He dicho cotorzo Y luego zonco Que era 15 Por el 15 Cinco He de decir conzo Pero he dicho zonco Al revés Bueno, pues soy inocente Loco ¿Sí? Yes, I promise Sí, sí, sí Tal Soy inocente De verdad Oto Pues sí Pues sí Pues decía la verdad ¿Eh? Pues decía la verdad ¿Quién es el sheriff? Tío What is the pistol? Lo tiene un pelobicón ¿Lo tiene un pelobicón? Sí Hola, tío Tocino Cuidado Estoy esperando a la nada Pensado todo Oh my god Oh my god Acaban de asesinar a otro Hay una persona bugueada Encima del mapa Siempre ha tocado a alguien Ha conseguido salir El pelobicón se ha muerto Si me gusta Pero no hay pistola ¿Qué han hecho? Que sale fuera la pistola, tío Te lo juro Pues nada F de run Esto es que lo han actualizado Y lo han cagado Detrás Loco Pero te voy a hacer Con el cuchillo levantado Así en plan Con el cuchillo levantado Con el cuchillo levantado Wow, 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 wow ¿Solo quedo yo? Sí Déjate matar Porque si no hay pistola ¿Qué haces con ti? What is my pistol, man? En tu corazón, de run Tú puedes Tú puedes vencerlo Tienes que tener fe en tu corazón Que es el que manda Persegue tus sentimientos, de run Oh god Oh god Déjate matar ya, hombre Ah Pues bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ah, me bailan Un montón Tenéis mis redes sociales por aquí De run Que estarán directo Por si queréis ir a verlo Y nos vemos en dos horitas Con el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós